¡Viva el manga es Yokozoo! Muy buenas y bienvenidos a la segunda parte de la apertura de este calendario de adviento de figuras de Funko o mini figuras de Funko de Dragon Ball Z. Ya sabéis que ayer subí la primera parte del vídeo los primeros 12 figuras desveladas las primeras 12 casillas y la verdad es que bueno ha habido como dije no luces y sombras porque hombre no es tan mal que las tengo por aquí tenemos a Goku que fue que fue la primera que está está chula y bueno pues tenemos a Vegeta que este también me gustó bastante además hoy vengo haciéndole honor con la camiseta y bueno tenemos el tema de los Osaru vale el problema viene con la repetida porque tenéis aquí el otro Osaru y bueno es Gohan que ya sabéis que incluso me vino este un poco perjudicado con un brazo menos así que bueno pues vamos a hacer la segunda apertura o sea la continuación de este calendario de adviento que como veis bueno esta casilla sí que está abierta vale que faltan estas 12 así que bueno hoy día 13 pues vamos a abrir esta casilla a ver qué nos trae y después haré lo mismo que la otra vez cambiar el punto de vista para ir haciendo la apertura de los siguientes de las siguientes casillas de la siguiente figura que yo creo que así se ve mucho mejor hombre hombre esta sí mola además creo que le falta que le faltaba a dos que han salido ahí y no no es kaito y bubbles esta me está costando pero te voy a coger las tijeras pero sí que complementa a otras dos figuras que habían salido antes como es vegeta y napa y tenemos aquí a raditz con el scooter la verdad que está mola está muy guapa es que es lo que digo que hay alguna figura dentro de que son funko vale hay algunas figuras que no están mal y además así a ser pequeñitas yo creo que los funko ganan sinceramente creo que son mejores que se ven más chulos vale tenemos aquí a napa y raditz con los scooters que la verdad que quedan muy chulos y ahora bueno con vegeta aquí tenemos a vegeta también entonces hacen esta tripleta este tridente de saiyans o saiyanos que vinieron a destruir a la tierra bueno cuando cácaro todos son boku pues dijo que él se sentía terrícola y no saiyanos así que bueno pues muy chulo o sea está muy bien empezamos bien vale la segunda parte de esta apertura del calendario de al viento y me parece a mí que va a ir por los mismos de rotero que la primera parte o sea que empezó muy bien y después se vino un poquito abajo así que bueno pues ahora os doy paso a los siguientes días para seguir haciendo la apertura de este calendario de al viento de funko de dragon ball z vamos con un nuevo día para abrir hoy el día 14 y os enseño el que salió ayer para que lo veáis bien que no pude acercar bien a la cámara pues la verdad que está como digo bastante chulo y eso es recalco dentro de que es una funko ya sabéis que a mí me gusta coleccionar más otro tipo de figuras pero bueno esto insisto ha sido un regalo y bueno esto no se queda aquí muy bien puesta así que bueno así que nada bueno vamos a abrir hoy el día 14 a ver que nos sale por aquí hoy bolsita verde lógicamente ayer fue roja y la bolsa más pequeña también boa pues empezamos la repetía es lo que dije ayer habíamos empezado bien con con radix y bueno sí que es verdad que que hombre que es una edición nueva que metalizada y todo eso pero tío no puedes hacer esto o sea si yo lo elijo en lo que yo comentaba en el vídeo anterior si yo elijo comprarlo porque yo soy muy versionista muy completista y tal vale pero en un calendario que te vienen 24 figuras no puedes poner tanto repetidos que llevamos tres repetidos y me parece a mí que va a caer bastante más al ritmo que vamos así que bueno pues mira la verdad que está chula pero me da un tremendísimo coraje de que esté repetida y para que lo veáis bueno pues traigo aquí las dos para que veáis el maravilloso calendario de adviento de funko así que bueno pues el día 14 por lo menos corresponde a la bolsa verde ha salido picolo dervedí ole bueno vamos hoy con el día 15 o ya sabéis numeritos rojos pues la bolsita será roja y vamos a abrir por aquí está casi ya está un poquito más complicado abrirla en así que bueno a ver hay otros repetidos no vale 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 ya sé quién es ya sé quién espero que no salga volando como muta en roche y en el otro vídeo que vi en los comentarios que había hecho muchas gracias pues la verdad que fue un momento simpático bueno pues efectivamente tal como había visto a través de la bolsa tenemos a tenshinhan que no podía faltar en esta recreación a través de los funko de la primera saga de dragon ball zeta porque es claramente la primera saga o sea apareció raditz nata vegeta cuando llega a la tierra goku con el kimono del kanji de kaito y de kami por delante gohan entrenando con picolo o sea que está claro que está muy muy influenciado este calendario de adviento aparte de por las repeticiones por la saga de los saiyan de dragon ball zeta bueno vamos a ir con el día 16 vamos a ver si hoy parece que me han hecho queriendo voy a abrir hoy todos los días ha costado una cosa un poquito y tocaba bolsita verde y está claro quién viene no está clarísimo además mira por esto sí que más o menos lo han estado haciendo bien dentro de las cosas que han hecho bien de este calendario está el hecho de que hayan puesto más o menos por pareja que ya lo hice en el vídeo anterior recordáis de picolo con gohan goku y vegeta tal vale pues tenemos aquí al bueno de chaos que se sacrifica en esta saga ya sabéis explotando en la espalda de napa que no sirve absolutamente para nada bueno pues si ayer salió ten shi han vale pues hoy ha salido chaos así que bueno vamos completando como digo esta saga de saiyan está llegada a la tierra de los saiyan con este calendario de adviento y mañana vamos al día 17 bueno pues día nuevo funko nuevo o mini funko nuevo con este día 17 que veremos a ver si me lo deja abrir en condiciones mira por aquí si vamos a ver esta bolsita a ver qué tal la bolsita roja hostia no me diga ya empezamos otra vez con la repetida y además se viene se huele que sale otra vez disparado y es que no pueden hacer esto de verdad que no por muchas versiones y muchas cosas que tú hagas dios además este es exactamente igual es que este ya ni versión en fin bueno voy a traer el otro para compararlo si lo que cambia en la mano la manita en ojito a la manita que te estaba contento claro pero estaba contento porque se había librado de una muerte segura tras salir despedido y este pues lo vemos ahí con el bastoncito típico que tiene mutenro sí o camiseni o duende tortuga como queráis llamarlo bueno pues seguimos con los repetidos hoy día 17 de excepción nuevamente en este calendario de adviento de dragon ball voy a poner el otro al lado para que veáis la comparativa vale ya tenemos dos mutenro sí bueno pues mañana volvemos con el día 18 se han venido todos a esta esquina hoy día 18 para ver cuál sale me han dicho que hoy no saldrá ningún repetido espero que sea verdad porque si no me voy a cabrear bastante bueno este parece que es más grande citó porque no sale o estaba peor metido ahí en la bolsa a ver qué tal pues si es repetido señores si es repetido volvemos a los repetidos me caen sus molas todas pues goku el primero que salió dije que saldría otro más adelante pues si no es fallado pero un coño esperaba otro que sigue con él la versión distinta del pelo es como el son el gohan que vino el son gohan que vino que viene así con el pelo un poquito más plasticoso así como de charol como dije no que era un poco más brillante y tal pero bueno este es el primero que salió en el calendario bueno pues ahora tenemos una nueva versión día 18 nuevo repetido en este calendario de adviento de dragon ball z ayer como viste y me salió este y para que veáis la comparativa vale aquí más cerquita pues veis un poco la diferencia verdad que el coloreado del kimono y eso también bueno está así como un poquito más metalizado un tono un poco distinto veis vale pero de verdad que es que me está dando tremendo coraje vamos de verdad que sí bueno pues dejamos aquí goku vale que pertenece a este segundo vídeo dejó el otro por aquí vamos a abrir el día 19 a ver qué sorpresita nos trae hoy abrimos se ha caído por ahí tenshinhan se va por la barranquilla vamos a ver esta bolsita roja que nos trae otro que sale despedido otro que sale despedido y encima y encima está repetido esto de verdad el calendario de adviento entre entre caídas de de figura y repetido pues hostia pues que contento no me tiene sinceramente esa así que bueno pues voy a traer el otro link para hacer la comparativa y bueno la diferencia de los goku y los krillin es exactamente la misma vez el kimono un poquito más brillante el pelo también me calla hombre señores de funko señores de funko esto es una tomadura de pelo y te lo está diciendo krillin de verdad que si vaya tela vaya telita del telón en fin bueno pues hoy el día 19 otros repetidos sorprendentemente otros repetidos en este calendario de viento de dragon ball z hoy día 20 los he castigado y como veis están por aquí por fuera vale aquí en los laterales por repetido por salir tanto repetido vamos a ver en el día 20 a ver qué sorpresita nos llevamos vamos a ver hoy bolsita verde y me da a mí que no hoy no dio tres repetidos seguidos dime que no porque es que no tres no cuatro sería ya vamos a ver vamos a ver hombre hombre bueno mira y además un personaje femenino que está bien está bien hombre me falta bulma pero está bien que esté chichi que esté por aquí y aparezca chichi además con los pendientes y tal esto es lo que tiene que hacer esto es lo que tiene que hacer dar personajes aunque a lo mejor no sean realmente tantas protagonistas como los guerreros zeta no como los zeta sensi pero hombre personajes como chichi como bulma como como trunks por ejemplo que no te tienes que basar en una sola saga se llama el calendario de adviento de dragon ball z señores de funko ponérmelo de toda la serie mi alma es que incluso hasta el dragoncito de gohan en fin o serrón o yo que sé 20 millones de cosas ulón púar si es que hay 20 mil personajes para poner en dragon ball bueno pues mira hoy por lo menos día 20 no ha salido ningún repetido y nos ha tocado chichi la esposa y madre bueno esposa del goku y madre de gohan así que bueno pues esto es lo que ha salido en el día 20 hoy día 21 los he vuelto a dejar por aquí por fuera porque es que si no me cuesta bastante abrir las casillas así que bueno pues si ya cuesta un poco vamos con esta del día 21 ha habido un fallo técnico que ya había abierto esto pero no se ha podido grabar pero bueno yo lo enseño y es que me ha salido el hoy 21 este genial de ancha la verdad que me está pasando absolutamente de todo con la grabación de este calendario de adviento de verdad tremendo lo más tremendo son los repetidos por supuesto pero bueno pues mira tenemos aquí a yamcha además con esa cicatriz en la cara tan característica y esta melena al viento totalmente de lo real maravilloso es un personaje secundario pero que yo le tengo mucho cariño porque bueno yo empecé a conocer la serie desde el principio y yamcha era villano en condiciones con muchísimo carisma y a mí es un personaje que me gusta mucho y bueno no me hace tanta gracia los memes que se ha convertido lo entiendo pero bueno yo le sigo teniendo mucho cariño así que me alegro de que no haya salido repetido y que encima sea un personaje como yamcha hoy día 21 de diciembre hoy 22 de diciembre día de la lotería nacional que espero que os haya tocado algo vale lo he puesto en twitter y tal pero bueno ya si os ha tocado algo bueno pues que lo celebréis y lo disfrutáis muchísimo vamos con el día 22 hoy los he puesto por aquí aunque yo creo que a la hora de abrir esto se van a caer todos porque tienen muy muy poca estabilidad bueno pues vamos a ver qué figura nos trae el día 22 ya empieza a caerse si podemos abrirlo ahora por aquí hoy 22 numerito verde y bolsita verde será repetido no lo será me habrá tocado aquí un décimo premiado hombre si eso fuera repetido no me importaría ve tú vamos a ver qué tal bueno 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 pues repetido anda que vaya de la repetido otra vez el vegeta que me gustó pero ya me gusta menos ya ha repetido me gusta menos que sigue es muy chulo esta versión de vegeta de cuando llega a la tierra y tal pero aquí yo solo porque tenga este pelo así pues no no me parece bien pues ya está pues el del día 22 bueno vamos hoy día 23 de diciembre hoy los he metido todos ahí en la caja castigado así que vamos con el día 23 hoy toca bolsita roja y vamos a ver qué tal espero que no salga ninguno repetido más tío porque si no no a este es jugar este se ve que es jugar espero que no sea babel que también se parece pero voy a abrir despacio no vaya a ser que también salga despedido como salió creyling el otro día efectivamente tenemos aquí al bueno de poder claro es lo que comentaba el otro día van por pareja y eso sí lo hacen bien sale 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 lo sale napa sale vegeta pues sale también radi sale tensihan sale chao sale yamcha y sale puar lógicamente eso está muy bien lo que no me gusta tanto es eso el tema de los repetidos pero oye mira este está está simpático además no tenía ninguna de puar de todos los demás sí bueno de chichi creo que no tenía nada vale pero me faltan muchos personajes pero bueno este de puar sí que me ha gustado me falta ulón por ejemplo también me falta bulma que me parece gravísimo que no esté aquí pero bueno bueno pues día 23 penúltimo día ya mañana día 24 día de la noche buena pues ya veremos a ver qué no sale ya vamos con el último día el día 24 lo he dejado ahí de un día para otro el único que se ha salvado aquí es yamcha bueno pues ya finalizamos el calendario de adviento de funko de dragon ball con este día 24 ahora después ya cuando lo abra pues cambiaré el punto de vista para despedir el vídeo ya este ni sale ahora ahora sí para despedir el vídeo y para desear una feliz navidad aunque suba el vídeo el día 25 subiré el vídeo mañana día 25 vamos a ver este si lo puedo abrir a mí la cinta que ha abierto ya esto hombre hombre este sí me ha molado ve este si está en condiciones lógicamente el día 24 el dragón en roja este sí está muy muy guapo además con las bolas claro el día 24 el día de la noche buena para pedir un deseo para pedir pues eso que seamos todos muy felices y que tengamos unos días en condiciones y en familia así que bueno pues éste sí me ha gustado mira por lo menos terminamos en condiciones pues cambio el punto de vista para despedir este vídeo de la apertura del calendario de adviento bueno pues finalizada la apertura del calendario de adviento como digo de dragon ball z de funko vale ya veis aquí la caja que está totalmente abierta ya lo habéis visto que he ido grabando lo día a día momento a momento figura figura ya tenemos aquí las 24 y es decir ya con el calendario de adviento abierto que es el último calendario de adviento de funko que compraré porque me parece muy mal me parece de poca vergüenza hablando claro y pronto que vengan tantísimos repetidos o sea yo entiendo que alguna figura especial porque incluso en algunas cajas así de figuras japonesas lo hacen pero bueno esa figura especial es muy muy especial porque bastante como complicada de conseguir normalmente esas figuras especiales no son repetidas y aquí sí y además hay varias es lo que yo digo si yo soy colección está de funko pues intentaré buscar alguna en concreto que sea una edición especial de tal aunque ya tenga la primera versión que salió de esa figura de un personaje en concreto porque me guste mucho pero yo si me regalan el calendario de adviento o lo compro por mi cuenta yo espero tener 24 figuras de funko distintas no que me han salido pues una dos tres cuatro cinco seis siete siete repetidas o sea son tremendas son muchísimas muchísimas algunas todavía sí que es verdad que hay alguna que está bien o sea dentro de lo que es funko ya habéis visto que yo normalmente no tengo casi prácticamente ninguna funko tengo alguna que otra pero normalmente no es el tipo de figura que yo colecciono pero haciendo eso hay alguna que está muy bien o sea a mí por ejemplo está de chao me parece bastante simpática la pongo aquí aunque ya lo enseñé cuando la abrí en su día las de piccolo también está chulas la metálica está mejor pero claro si ya me ha salido antes la otra no me pongas la metálica como edición especial la de radix y napa con el scooter me han gustado mucho la de la de goku la de vegeta el osaru también está está chulo y sobre todo la que me ha gustado y creo que está realmente muy muy bien y esta si la considero como figura especial es el chenron pero pero creo que pesa demasiado el hecho de haber tenido tanta tanta repetida o sea creo que no se puede que no se puede consentir de verdad yo creo que es algo bastante bastante negativo es una imagen muy muy negativa en la que tiene si de 24 figuras me repite 7 pero bueno que esa es mi versión ese es mi punto de vista y mi opinión respecto a esto no sé si compartir o pensáis que el hecho de que venga así coleccionista o sea ediciones un poquito más complicada de conseguir y tal pues le da más valor al calendario bueno mi opinión es esa así que la tenía que decir que para eso viva el manga el que hace los vídeos soy yo y bueno hoy es día 24 de diciembre como veis me he puesto ropa de gala vale para celebrar la noche buena pero este vídeo sí que es verdad que lo celebraré lo subiré perdón el día 25 lo de celebrar va porque vosotros celebréis la navidad de verdad lo mejor que se pueda en esta fecha ya aprovecho para dar el mensaje aquí como si fuera el rey que el que es bueno bueno es el rey del mundo de dragon ball el perro es azul me encanta y bueno sí que quiero aprovechar un poco el vídeo para eso no para desearos una muy muy feliz navidad ya lo puse en twitter pero bueno aprovecho el vídeo también para comentar o lo y que espero que dentro de las circunstancias en las que estamos y en las medidas de seguridad y todo eso pues que lo celebréis lo mejor y más felizmente posible cuidado mucho de verdad mantener lo máximo posible a las distancias y medidas de seguridad porque tenemos que salir de esta de una vez por todas ya que ha sido un año bastante bastante malo muy muy jodido en muchísimos muchísimos aspectos así que también tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que luchar entre todo como han hecho ellos contra sus enemigos pues ahora nos toca a nosotros así que bueno pues desde aquí desde vivar manga con toda la trupe de dragon ball aunque sea repetida pero bueno os deseamos una muy muy feliz navidad ya lo dijo el amigo álex con esta postal y está con esta foto me mandó de goku y bulma vestida de santa claus de papá noel así que bueno pues eso espero que os haya gustado el vídeo de la de la apertura del calendario de adviento la segunda parte ya sabéis que también hice una primera parte y si os ha gustado pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo suscribiros aquí a viva el manga para daros más vídeos como este y para desearos y felicitaros la navidad año tras año muchísimas gracias a todos por estar ahí doma arigato gozaimasta feliz navidad merikurizumazu y recordad siempre 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 que viva el manga